Mierda Mierda Más largo te lo ato Acá me pone ella Si lo noté Mierda Mierda Le di? No le di Super no me deja ver Uh Caen como mosquitas Como larvas de mosca Ja 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 Who's next? Who's fucking next? Espérenle ellos a mi no Ja 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 Ah Oop, creo que ya No, espera, me puedo matar alguno Ah Que si le doy Yo creo que no Oh yeah Empezaba a preocuparme por si ya habrían encontrado lo que buscábamos Caen y el misil de masa ligera Hmm, ese es un mundo en el que yo no quería vivir Fuck Entra, encuentra Ah, y active el misil de masa ligera Creo que ese plan Creo que ese es el plan que teníamos todos, no? Granadas, 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 granadas Ok, tenemos todo No Que pasa? Oh fuck Ay mierda, mierda, mierda Mierda Fuck, son muchos Ah, soy un tonto No Ja 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 Eso ¿Quién sigue? Tú Uh Van dos seguidas Quiero una tercera, quiero una tercera Jo 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 Tercera Quiero una cuarta, quiero una cuarta Cuarta cabeza Oh, she's stressed Me deja Quitarle la cabeza a alguien más Quiero una cuarta Oh Y se rompe mi racha de cabezas Que triste, que triste Granada Uh, veo uno ya Veo uno ya Supongo Que no se molestará así Boom Oh, ok Hagamos de cuenta que eso no pasó y hagamos de nuevo Supongo que no se molestará así Boom Ah, come on Supongo que no se molestará así Boom Ok Ok Ok, ok Lo entendí, no debo hacer ese chiste Vamos ¿Quién queda? Vamos a quitarle la cabeza a uno sin apuntar O sin poner la mira larga Ok No era lo que esperaba Pero bueno, funciona Ah, yo quería agarrarle la cabeza Boom Cabeza Ah Lo pararon a tiempo Vamos Ay, come on Yo si le punte bien Jajaja Ok Quiero estar en la última bala con un headshot No Estamos buenos Mulcher Supongo Que servirá Un backflip Se asusto y hizo un salto atrás Que ocurre Nooo Voy a querer la munición Eso Que pareja mi Guinness Me abandona ¿Dónde están? Vamos todos Subanse al elevador de la mulch Uhhh Uhhh Nice Me agrada como nada más enfocan eso Esa cosa es el misil Chucho, ay wey Casi me caigo Está gigantesco Y según Sofía Se supone que es la versión miniaturizada ¿Eh? Como estará la versión gigante ¿Qué onda? ¿Por dónde? ¿Ustedes son los que están siguiendo? Yo solo estoy jugando ¿Por dónde? Ustedes son los que están siguiendo Opa, aquí hay un botón Repito El pelotón Omega derrimado al sembrador Comunicaciones restablecidas Todas las unidades al museo de la gloria militar Recuperaremos la ciudad Edificio, edificio Teniente, hay que decir lo que hacemos Está bien, está bien Coronel Lómez Aquí el Teniente Verde Teniente ¿Cuál es tu posición? Punto Onyx Acabamos de activar el misil de masa ligera Y vamos a... Y una maldita palabra más, Teniente Si el misil está en ese silo es por un motivo Coronel, no tiene ni idea de a qué se está enfrentando Sé exactamente a qué me enfrento Una larva que ha matado unos inútiles de la UIR Le estrecharé a la mano a esa cabrona si pudiera Usted y sus hombres morirán Teniente Arresta al soldado Paduk y permanece en esa roca O mejor, no Cadete Henrik Arresta a Paduk y al Teniente Verde Si se resiste Aquí Omega 2 Estamos atrapados a dos manzanas del museo Necesitamos evacuación Estamos en marcha Sargento Podemos llevarles un Raven en una hora No tenemos una hora Podríamos estar aquí antes Voy a rescatar a Omeda Qué coincidencia Yo también Lo espera Adiós ¡Como venga! Lo espera Esa Kiko Va Lo espera ¿Ok? Ah, ok. Ahí está. Eso de no saber picarle a los botones, ¿verdad? No, munición. Ah, no podemos agarrar. Aquí nada. Un escudo. Oh, Jesus Christ. Les comando a todos ustedes que se queden sin cabeza. Ah, demonios. Ah, come on, man. Ya te iba a volar la cabeza. Gracias. Ahora sí, gracias por ser atento a mis peticiones. Vamos, sube. Sube, sube, sube. ¡Cabeza! Ok. Ok, ok, ok. Sigamos, sigamos. ¡Mowler! ¡Mowler! ¡Sorpresa! ¡Más boom! Nada como un Mowler para terminar la noche. ¡Muéranse todos! ¡Muéranse todos ustedes! Me acordé que me habían puesto en los comentarios que por qué no subía la campaña de Kill Software 3 en vez de esta. Bueno, la respuesta es sencilla. No es que el Kill Software no me guste, la verdad es que, de hecho, hace mucho pregunté que si querían subir, ay wey, que si querían ver la campaña de Kill Software 3 o la de The Amazing Spider-Man 1. Y muchos prefirieron ver la de The Amazing Spider-Man 1, así que echenle la culpa a ellos de que no haya subido la campaña de Kill Software 3. Bueno, la cosa está en que Kill Software ya lo pasé dos veces y este juego no lo he pasado ni una vez, así que, no sé, me parece que es más entretenido subir un juego que no he pasado. Digo, no sé. ¡Ton, ton, 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 ton! Entonces, pues sí, por eso estamos aquí jugando Gears of War Judgment y no 3. ¡Usemos al robot para sellar la puerta desde el otro lado! La puerta era la única vía de regreso al laboratorio del misil, y ahora estaba bien cerrada. ¡Era hora de volver a la playa! Entonces, ¿cómo saliste de esa isla, soldado? ¡Ja, ja! ¡Eso es lo más divertido! No suena divertido. Nada, nada divertido. Pero, si no, ¿cuál es el chiste? Ok. ¿Qué hago con esto? ¿Cuál sonido? Ah, el robotcini. Siento que en cuanto me hace... ¡Aaah! Sí, justo. Ok, vamos a poner esto aquí. Y a ti te vamos a tomar para ponerte acá. De hecho, se me hace que lo voy a poner aquí. Ok, eso no es una muy buena ubicación. Bueno, lo pondré aquí. Y agarraré munición. Ok, no la voy a agarrar. No lo que sea. Y tomaré esta cosa de aquí. Sí, todos contentos con sus posiciones. Perfecto. Ok, me queda claro. El robot siempre tiene la razón y yo no. ¡Ja, ja, ja! Nuestro, malo, bueno, amigo, amiguín, amiguín. Es que es malo, ¿verdad? ¡Suelten todo lo que tengan! ¡Todo! No dejen pasar a esos bastardos. Ah, yo odio esas cosas. ¡Oh, Jesus Christ! ¡Oh, Jesus Christ! ¡Oh, Jesus Christ! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Exploté una de esas cosas a un lado de él. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuántos quedan? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Holy fucking fuck! ¿Tú qué, güey? ¡Y mi equipo qué onda! ¡Ja, ja, ja! Les valió un cacahuate. ¿Siguen vivos todos? Muy bien. Hoy van a estar a vuestras posiciones. Yo tomaré esta de aquí. Solo porque estoy seguro que ahora van a llegar de la izquierda. ¡Vamos, llega! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Uno! ¡Onta, bebé! ¡Oh, son dos! ¡Fuck! ¡Mi jerda! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Oye, no le hagas eso a tu patria ahora, por favor! ¡Muérete tú! ¡Muérete tú! ¡Muérete tú! Ok, 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 ok. Espera, espera. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Alguien, ayúdenme! ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Ja, ja, sí le di! Ni siquiera apunte. ¡Ja, ja, ja, ja! La risa de Kool. ¿Sabes cómo me siento? ¡Ah, muérete, muérete! ¡So! ¿Quién queda? ¡Holy, jesus, christ! ¡Ah, fallé miserablemente! ¡Ja, ja, ja! ¡Boom, boom, 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 boom! ¡Ay, no! ¡Uf! ¡Hoy tenemos mucho que hacer, Beymor! ¡Todos! Tenemos que asegurarnos de que no quedan más. Ok, ¿cómo los clavamos estas cosas? Ah. ¿Así? No. ¡Eso! Eso es lo que necesitamos. Agarran el otro y colóquenlo. Y así donde lo voy a poner. Aquí por si tratan de llegar. Perfecto. Perfecto. Por ahí no van a poder pasar. Luego en todas sus posiciones. Los que tengan posiciones. Los que no, pues no. Asumo que ahí va a llegar otro. Y justo ahí va a llegar otro. No sé por qué. Oh, hell no. Oh, venían dos. Equivoqué. Ah, ¿lo ven? ¿El tipo ya ven por dónde iba a llegar? Mierda, mierda, mierda. Fuck, 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 fuck. Ay, mierda. Lo derribó, lo derribó. No, no tengo munición, no tengo munición. Ey, eh, auxilio, auxilio. Fuck. Fuck you, fuck you, fucker. Ok, 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 ok. ¿Quién sigue? ¿Me pegué? Mierda. No te acerques a mí. Ey, 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 ey. Mierda. Cuando lo toquen, explotan. Ok, es bueno saberlo. Un poquito tarde, pero es bueno saberlo. Ahora no tengo munición. Mierda, mierda, mierda. Oh, Jesus Christ. Ey. Gracias. Ok, espere, 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 espere. Ja, ja, ja. Ah, güey, consigue los malos. Consigue yo, yo. El bastardo de este. Mierda, mierda. Oh, fuck you, fuck. Oh, Jesus Christ, tú eres malo. No me quames. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué pasa aquí? Holy fucking, fucking fucker. Márete, márete. Oh, oh. Vienen de dar mi cara de felicidad en estos momentos. Si tuviera cámara, haría un 2.0 nada más para que... Para que vieran mi expresión. ¡Cállate! ¡Cállate! Oh, hell no, buddy. Mierda. ¿Las llamas? Gracias. Fuck, son muchos. Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. Ay, ese bastardo no va a dejar de dispararnos. Mierda. Fuck, muérete. Voy a deshacerme el tipo del mortero. Si lo encuentro. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé lo que me atengo. ¿Quién le disparabas desde atrás, cobarde? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Mierda. Siempre he querido... Ah, ya se murió. Bueno. Quería, este, matarlo con la... Con el lanzallamas. ¿Fue eso? Ok. Ay, es tan divertido. Es tan divertido quemar cosas. Oh, Jesus fucking Christ. Ya, muéranse todos de una perra, ¿ves? Son muchos, ¿lo sabían? Eh, tú ya estás muerto. Vamos, no nos quedan. Vamos a quemar a este tipo. Me tiene harto. Uf. ¿Ya? Fuga. Fuga de aquí. Antes de que vuelvan a llegar más porquerías. Porquerías. He. Me tiene harto. Sを... Srão...